Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin les traigo mi colección de maquillaje del 2020. Este video ha sido el primero que alguien jamás me ha pedido. Recuerdo cuando el canal apenas iba empezando, fue el primer video que alguien me pidió que realizara y en todo este tiempo, en estos dos años ya en YouTube, ha sido el video que más me han pedido por todas mis redes y pues sí, efectivamente es un video que gusta bastante. Es un video que yo también disfruto ver de otras chicas. Entonces el día de hoy por fin les voy a estar mostrando cómo yo organizo, cómo yo tengo acomodado todo mi maquillaje y pues seguramente han escuchado esto en otras youtubers también, pero no puedo dejar de mencionarlo. Este video no tiene el propósito de presumir o de querer enseñar lo mucho que uno tiene, que de hecho tampoco es el caso. Sí estoy consciente que mi colección de maquillaje quizás no es la que yo tendría si no hiciera videos de YouTube, pero tampoco siento que es excesiva. No son cajones o muebles enteros llenos de maquillaje, no lo es, pero les repito, no siento que sea tampoco demasiado lo que tengo. Entonces bueno, les hice por Instagram ya hace varias semanas una encuesta para ver si querían ver este video en uno, no solo un video largo o si lo querían ver dividido en dos partes. Y pues sí, la mayoría dijo que querían un video largo. Así que prepárense, pónganse cómodos, tráiganse un snack, un juguito, porque siento que este puede ser potencialmente el video más largo del canal. Así que no hago más larga esta introducción y vamos a comenzar. Bien, amores, este es el mueble donde yo guardo todo mi maquillaje, pero no todo el mueble es puro maquillaje. De hecho, solo tengo productos en estos dos cajones, en esta parte de aquí algunos cuantos y aquí arriba también. Así que, ¿qué les parece si empezamos por la parte de arriba? Bien, en la esquina de ahí atrás tengo aretes, collares, aretes y anillos y más aretes. Entonces, esos tres contenedores no se los voy a estar enseñando porque no tienen nada que ver con maquillaje. Y nos vamos a pasar al siguiente, que es esta bombonerita de acá, que acá sí tengo todo lo que son mis primers y mis bases. Así es como se ve una vez abierto. Como pueden ver, les digo, aquí tengo todo lo que son bases y en esta parte de adelante tengo primers. Vamos a iniciar con las bases. La primera, la más chiquitita que tengo acá es la Insta Perfect de Essence. No tiene tan larga duración, al menos a mí ya no me ha durado tanto, pero sí es una base que de vez en cuando me gusta utilizarla. Después tengo esta otra, que es la de Wet n Wild, la Photofocus Foundation. Esta base tiene un acabado hermoso, hermoso. Este lastimosamente no es mi tono, entonces lo mezclo para usarlo. Después aquí tengo otra de mis favoritas, que es la Fit Me Matte and Poreless de Maybelline. Esta es una base increíble y me gusta también demasiado. Otra también súper, súper top de Maybelline es la Super Stay Full Coverage Foundation. Es una base preciosa de una cobertura alta y pues me encanta también cómo se ve en la piel. Después tengo la de Physicians Formula. Este es de Healthy Foundation. Es una base muy bonita y la verdad es que aunque no promete nada, realmente hace bastante. Después acá tengo la de Catrice. Esta también se las enseñé en mi top de bases para pieles grasas. Siento que es una base increíble y me encanta cómo se ve. Después acá tengo la famosa base de Huda Beauty, que es la Fox Filter Foundation. Esta como pueden ver la sigo teniendo en su cajita. Y pues es una base que a mí me gusta, pero que no la recomiendo porque no sé en qué varía para que esta base funcione. Es una base algo extraña, pero bueno, a mí sí me gusta y la uso bastante. Después acá tengo la Fresh Unfit Awake Makeup de Essence. Me gusta para uso diario y para las chicas que tienen pieles secas. Siento que está bastante bien. Tiene una cobertura ligera. Después acá tengo otra de mis súper favoritas, que es la Infallible 24 Horas Freshwear de L'Oreal. Es una base increíble. Acá tengo otra de mis favoritas, que es la Pro Coverage Illuminating Foundation de L.A. También esta es una de mis bases favoritas y la he utilizado bastante. Después acá tengo la base de colorina, la Face Base Mate HD. Es una base linda también, que te puede servir para diario. Después acá atrás tengo la otra hermanita de la de L.A. Girl. Esta es la versión mate. Es una que tiene una cobertura alta y dura bastante bien. Acá tengo la base de Copper Girl. Sí tienen un acabado bonito, pero con algunas pre-bases me ha sucedido que me genera como que unas bolitas blancas. Les digo, es algo súper extraño, que no me ha pasado con ninguna otra base. Pero bueno, es una que también sigo utilizando. Después acá tengo la de Juvia's Place. Esta base cubre, pero cubre hasta tus pensamientos más oscuros. Es una base de altísima cobertura, pero de hecho para pieles grasas es una súper, súper buena opción. Después acá tengo esta que saben que no me gustó, que es la 24 Horas Made to Stay Makeup de Catrice. Nunca se llega a sentar en mi piel. A mí no me ha funcionado, pero ya le he encontrado un mejor hogar, porque aunque no lo crean, a mi mamá que tiene una piel más seca, pues sí le ha funcionado bastante bien. La he probado un par de veces y le ha gustado. Entonces, una vez que ella se acabe la base que está usando, pues se la voy a pasar a ella. Y ya por, bueno, casi por último tengo la Flawless Stay Foundation de Beauty Creation. Esta es una base que sí me ha gustado bastante también. Tiene muy buena cobertura. Es una que disfruto también utilizar. Y ya por este lado, bueno, por ahí debo tener un par de bases. Ya les voy a enseñar, pero aquí ya inician más lo que son los primers. El primero por este lado que les enseño es el Classic Primer de la marca City Color, que me la han visto una y un millón de veces en el canal. Es de las primeras prebases que compré. De hecho, ahí pueden ver que sí lo he utilizado bastante, pero aún así tiene harto producto. Es una que me gusta. Yo estas prebases que vienen así en tubito y se van a dar cuenta, las guardo así porque ya me ha sucedido que si las guardo de esta manera, algunas que son más líquidas a la hora de abrirlas, rebalza el producto. Entonces prefiero guardarlas así con la tapita hacia arriba. Después acá tengo esta de Catrice, que es la Goodbye Pores. Esta es una prebase que me ha gustado bastante, bastante. Te ayuda a minimizar los poros, entonces es una que disfruto y que pues también se las recomiendo. Después acá tengo la famosa Professional de Benefit. Esta está dentro de mi top. Súper, súper buena prebase. Esta te va a ayudar a controlar la velocidad y también a difuminar la apariencia de poros. Es una que me encanta y pues también la recomiendo a mil. Después tengo esta otra prebase de Catrice, que a diferencia de la anterior, esta sí no me gusta y se las mostré en mi video de decepciones. Que si no lo vieron, se los enlazaré en pantalla por si quieren darse una vueltita por ahí. La verdad es que no hace nada de lo que dice. Esta en mi piel termina siendo más una prebase hidratante. Entonces queda bastante pegajosita, para nada queda mate. Después acá tengo esta que es la Face Primer de la línea Photofocus de Wet n Wild. Esta es una prebase que me gusta, es bastante similar a la de City Color. También ayuda un poco a disimular los poros, entonces es una que también disfruto demasiado. Otra que me gusta un montón es la Angel Bale de NYX, que ayuda a hacer más lisita la piel. Me gusta muchísimo esta prebase también. Después por este lado tengo la de Beauty Creations, la Poreless Face Primer. Que con los usos me ha empezado a gustar más. Entonces es una que me gusta bastante también y aparte que es súper económica. Mi top de prebases, ya lo saben, tengo un video entero dedicado a esta prebase que se los dejaré en pantalla. Que es la Revlon Photo Ready Color Correcting Primer en el tono 002. Esta es la prebase más recomendada para mí. Si tienes poros dilatados, siento que es una prebase excelente. Ya casi para finalizar, la última prebase que se adhirió a la colección. Que es de la marca Colorina, esta es la Makeup Pro Primer en crema. Es una prebase que la he utilizado poco, pero las pocas veces que la he usado me ha gustado. Después tengo esta mini talla del primer de Hourglass. Este es el Veil Mineral Primer. Es un primer súper, súper bonito. Es bastante parecido al Angel Veil de NYX y pues sí, la recomiendo y la disfruto bastante también. Otra mini talla que tengo por aquí, media perdidita, es la Makeup Forever Step One Skin Equalizer. Esta es una base que es muy similar, les dije, a la Professional de Benefit. Y les digo también, esta mini talla dura bastante. Ya casi llegando al final, acá tengo este primer de ELF. Que es el Poreless Beauty Primer. Este viene como en un formato cremita, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Es una prebase linda, ayuda bastante bien a minimizar los poros. Y pues también me ha gustado, más abajo tengo esta base, que es la Mega Cushion Foundation de Wet n' Wild. Estos como vienen así en tarritos, los tengo apilados aquí en el centro porque pueden ver que esta bombonera también ya la tengo llena. Y esta es una base que me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido, que prácticamente no te promete nada y hace bastante. Y ya aquí al final tengo esta otra base. Ya no la utilizo. Esta es una base compacta, o sea, es en crema. Pero en su momento la utilicé bastante. ¿Qué me pasó con esta base? Que me empezó a sacar granitos. Cada vez que utilizaba esta base me aparecía un granito en la cara. Y pues como yo no uso base todos los días, di fácilmente que era con este producto. No sé bien qué voy a estar haciendo con esa base. Muy probablemente la termine botando porque no puedo tampoco regalarla. Porque obviamente les digo, ya está bastante usada y no es un producto tan higiénico. Y pues yo tampoco lo voy a volver a usar porque me saca granitos. Pero bueno, esto es todo lo que tengo en esta bombonerita. Yéndonos a esta parte, tengo esta cajita donde tengo todo lo que son mis esponjitas. Aquí guardo esta que es la última que probé de colorina. Tengo la de Juno que también es de microfibra. Tengo esta de Colourpop que es una que me encanta. Al igual que esta de Fenty Beauty. Tengo esta de E.L.F. también que me gusta bastante. Y tengo estas pequeñitas de Real Techniques que me sirven bastante para difuminar el corrector. O la probase en los párpados. Y pues sí, estas son mis esponjitas. Y después ya tengo estas dos cajitas que en su gran mayoría tienen fijadores de maquillaje. Tengo este que es el último que me llegó. Que se los mostré también en el video anterior. Que es el de colorina. Y pues estas cajitas ya están llenas. Y este ya no me cabe. Por eso lo dejé acá. Después acá tengo este que es el de Beauty Creation. Que saben que es uno de mis favoritos. Huele delicioso a durazno. Y sella súper súper bien el maquillaje. Tengo el famoso Fix Plus de MAC. Que también me encanta. Para unificar todo el maquillaje. Y quitar digamos todo ese aspecto polvoso que la piel pueda tener. Después tengo este de Essence. Que es el Instant Matte. Este sí, ya casi no tiene nada, nada. Ya me lo estoy terminando. Pero es uno que me ha gustado. Es bastante bueno. Después tengo el Main Hit Last de Milani. Que creo que este es de los fijadores que más te ayuda a la duración de la base. Es un fijador súper súper bueno. Y pues también me gusta usarlo. Después ya este más pequeñito. Que es el de Catrice. El Prime and Fine. Este es un fijador igual súper bueno. Pues también lo recomiendo bastante. Y para finalizar esta cajita. Tengo el agua de rosas de Wet and Wild. Que es uno igual súper bueno. Que lo puedes utilizar tanto para preparar el rostro. Como para sellar y como para refrescar durante el día. Entonces bueno. Estos los tengo aquí. Después en esta otra cajita. Tengo productos que ya son más grandes. Tengo primero el fijador de Morphe con Jeffree Star. Que este te ayuda más que todo a que todos los productos se fundan bien en la piel. Y que la piel no se vea tan pesada. Es uno súper lindo. Y el dispensador que es prácticamente como un aerosol. Me encanta. Después tengo este iluminador del cuerpo de Huda Beauty. Este yo lo tengo en el tono Aphrodite. Y es uno súper súper bonito. Lo conservo en su caja también. Pues porque no me quita demasiado campo. Y siento que se ve bastante bonito. Acá tengo otra base. Esta es la Peach Perfect de Too Faced. Que ya les mostré también. Esta es una de mis bases súper súper favoritas. Y pues sí. También la guardo en su cajita. Porque les digo. La base es alta. Entonces no me entra en la bombonera. Y ya por último. Este otro producto. Que este es el corrector también de Too Faced. Y este también donde tengo los correctores. Que ya más adelante van a ver. Tampoco entra. Por el mismo hecho. Estos son productos bastante grandes. Entonces por eso también los sigo guardando en su cajita. Que les repito. Me encanta como se ven estos dos juntos aquí. Y pues bueno. Eso es todo lo que tengo en la parte de arriba. Bien. Vamos a irnos ahora sí a la parte. Digamos que de medio. De lo que tengo en mi maquillaje. Y pues lo primero que voy a sacar. Es esta cosmetiquera. Esta es la cosmetiquera. En el cual podríamos decir. Llevo el maquillaje que utilizo más a diario. Les hice ya hace poco más de un año. El tag de que llevo en mi cosmetiquera. Por si quieren verlo. Se los dejaré enlazado en la pantalla. Era esta la que les enseñaba. Pero si quizás les gustaría. Como que una actualización. Porque obviamente ya de más de un año. Hay varios productos que he cambiado. Entonces déjenmelo saber en los comentarios. Pero bueno. Esto no vamos a estar viendo el día de hoy. Y nos vamos a ir ya directamente. A lo que tengo más ahí al centro. Que sí quizás no se ve muy clarito. Pero les voy a ir acercando un poquito más los productos. Voy a sacar primero de este lado. Esta otra cajita. Donde tengo todas, todas mis brochas para rostro. De diferentes marcas. Tengo de Beauty Creations. Tengo de Wet n Wild. Tengo de Real Techniques también. Esta de Dupe Color. Que me ha gustado bastante. Siento que no tengo demasiadas brochas. Pero incluso entre estas. Hay varias que no uso. Entonces bueno. Creo que la cantidad está bien. Para las necesidades que tengo. No siento que requiera más. Entonces bueno. Estas las tengo aquí. En esta tacita de aquí. Tengo ya lo que son mis brochas para ojos. Que tengo. Las tengo divididas con este cartoncito. En brochas de difuminar. La mitad son brochas de difuminar. Y la otra mitad son brochas más de detalle. Tengo de Profusion. Tengo de Clean Color. Tengo también de Real Techniques. Tengo las de Beauty Creations. Tengo aquí algunas de Anastasia. Que vienen en las paletas. Tengo esta de Morphe. Que es una de mis súper súper favoritas. Para difuminar. Tengo también esta otra de Colourpop. Que igual me encanta. Y ya aquí al fondo. Tengo esta otra tacita. Con las famosas brochas ovales. Que me gustan. Ya no las utilizo tanto quizás. Pero sí son brochas buenas. Y en su momento les di un buen uso. Entonces las tengo en esta tacita de regalo. Y ya yéndonos más a los productos que tengo aquí. Las acerqué un poquito. Porque sí. Les digo. Este no es un mueble que esté hecho para maquillaje. No es un vanity. Ni nada por el estilo. Este es un mueble donde yo adapté mi maquillaje. Entonces obviamente no está hecho para que todo se exhiba tan bien. Acá atrás tengo todo lo que es cuidado de la piel. Tengo cremas. Tengo este spray para el cabello. Que le da bastante brillo. Este es de Sison. Tengo mis desmaquillantes. Esta agua micelar. Que les dije que me encanta de Garnier. Tengo aquí lo que es el tamaño grande. Bueno el tamaño mediano porque sé que hay uno más grande. Y primero lo probé en este chiquitito. Pues que ya me lo terminé. Pero sigo guardando lo que es el empaque. Ok. Ahí creo que estoy más al centro. No me di cuenta que estaba medio a un costado. Voy a bajar ahí la cámara. Entonces este lo guardo así por si necesito de relleno para llevarlo de viaje y demás. Cabe en 100 ml. Y pues eso me aguantó bastante. Después acá tengo mi suerito. Este es el que yo uso. Es de Essica. Es el Renacer Advance. Y este es el segundo o tercero que me terminó. Pero me ha gustado. Está bastante bien. Después acá tengo las agüitas de colorina. El agua de rosas. Que me lo vieron por Instagram. Se los mostré más estos productos. Y esta que es una loción astringente. Las he venido utilizando este tiempo. Y la verdad es que me están gustando. Obviamente con cuidado de la piel. Pues se requiere más tiempo para probar los productos. Y ver los resultados. Pero estas dos, tres semanas que los he estado probando. La verdad es que me han gustado bastante. Y sí estoy empezando a sentir un cambio en mi piel. Después ahí al fondo. No sé qué tanto se llegue a ver. Tengo perfumes. Tengo este de Victoria's Secret. Que es mi súper súper favorito. Yo la verdad es que no colecciono perfumes. Porque cuando encuentro uno que me gusta. Me puedo quedar años con él. Allá al fondo. Donde si ven algunas cositas brillantes. Tengo cosmetiqueras. Tengo la mantita. El set de brochas de Beauty Creation. Y algunas otras cositas. Donde me venía maquillaje. Eso lo guardo ahí. Y por este lado. Pueden ver que tengo acá un acrílico de cajoncitos. En la parte de arriba. Guardo mis cremas. Tengo esta que es de la marca Madness Cosmetics. Y es una crema súper bonita. Me gusta bastante. Huele delicioso. Se me rompió la tapita. Entonces no cierra. Simplemente le quito la rosca para usarla. Pero sí. No sé si se llega a notar que la llevo por aquí. Y pues tiene bastante producto. Después acá tengo la cremita de colorina. Que la he estado probando. Esta es la creme de la creme. Me ha gustado. No está mal. Pero sí es algo pesadita. A mí me gusta que las cremas se absorban rápido. Entonces sí siento que está un poco más destinada a pieles secas. Pero les repito. Es más por un gusto personal. Aparte que tiene un olor delicioso a coco. Después tengo acá mi cremita de ojos. Que es esta de Essica también. Esta es la Triple Action Max. De estas creo que ya me he terminado fácil. Cuatro de estos potecitos. Ayuda bastante bien a disimular las ojeras. Obviamente con el uso prolongado. Y pues les digo. Yo en este tipo de productos. Si encuentro uno que me funciona bien. Me quedo con ese. Y puedo estar años y años. Yéndonos por acá. Tengo esta otra cremita. De la línea de Essica. De la línea Triple Action Max. Esta línea me funciona bastante bien. Por eso es que ven varios productos. Incluso ahí hay otro. Esta es la crema de concha de Nacar. Con vitamina B3 y rosa mosqueta. Que te ayuda con las manchitas en la piel. Su nombre te lo dice. Es la Max Aclara. Pero sí es algo fuertecita. Entonces si tienen la piel sensible. Esta no la recomiendo tanto. Después acá tengo esta cremita. Que es de Arga. Esta es de Mythical Hair Mask. Esta es la crema que yo utilizo. Para hacer masaje en mi cabello. De medios a puntas. Es una crema súper súper buena. Esta también ya casi me la estoy por terminar. Ahí pueden ver que ya le queda bien poquito. Pero sí ayuda a que el cabello se sienta mucho mucho más suavecito. Entonces esta la tengo acá. Y por último mi crema de rostro de diario. También de Essica. La Triple Action Max. De 25 años para arriba. Este ya es fácil. El tercer bote que me acabo. Y cada una me dura más de un año. Ya estoy empezando a llegar al final. Pero me encanta porque se absorbe rápido. Hidrata muy muy bien la piel. Y aunque sí he probado algunas otras. Pues siempre regreso a ella. Y les digo también. Ya tengo su repuesto. Y en esta parte de atrás. Como les menciono. Tengo ya productos para el cuerpo. Tengo este autobronceador. De Victoria's Secret. De su línea Pink. Que lo utilicé muchísimo. Muchísimo. Ahí lo pueden ver. Tengo esta otra cremita. De Victoria's Secret también. Que es para el cuerpo. Tengo este exfoliante de cuerpo. Estas dos cremitas. Que tienen brillito. Y alguito de color. Entonces dejan muy bonito el aspecto en la piel. Y tengo ese perfume de Saison. Súper antiguo. Que ya tiene muy poquito producto. Entonces si toda la parte de atrás. Son productos más para el cuerpo. Bien. Retomando un poco lo que es el maquillaje. En este acrílico de cajoncitos. Tengo tanto labiales y correctores. En el primer cajoncito. Tengo estos glosses de Clean Color. Que se los mostré ya en algunos videos. Y de hecho este todavía lo tengo nuevo. No sé si llegan a notar que sigue con su tapesito. Acá tengo los de Victoria's Secret. Estos que son los color Shine. Me gustan bastante. Tengo estos dos colores. Y este que es el Sparkle. Que este tiene podríamos decir. Partículas de glitter un poco más grandes. Entonces como que brilla más. Y pues también los uso bastante seguido. En este otro cajoncito. Tengo mi colección de los Super Stay Matte Ink de Maybelline. Que me gustan un montón. Tengo estos cuatro tonos. Y acá tengo este labial de LA Girl. Que también le hicimos un video ya hace bastante tiempo. Yéndonos a este cajón. Tengo ya mi colección de los Sleepy Sticks de Colourpop. Que saben que es mi fórmula favorita en barra. Tengo seis de ellos en diferentes tonos. Tengo acá también este labial de Colourpop. De su línea Ultra Matte Lip. Este es en el tono Times Square. Y es un labial súper bonito. Es un nude bien bien bonito. Tengo estos dos glosses de Essence. De su línea Plumping Nudes. Y quedé fascinada. Es una fórmula muy muy bonita de glosses. Después acá tengo este de Wet n' Wild. De su línea Liquid Cat Suit. Es el único que tengo en el tono Rebel Rose. Y pues se los he mostrado en infinidad de videos. Acá después tengo este de Colorina. Que es el único que tengo. Que también se los mostré en el video anterior. Este es en el tono Rita. Y es un nude bastante bonito. A mí me queda algo clarito. Pero la fórmula es bastante cremosita. Acá tengo los Color Bust de Essence. Este salió en mis favoritos de labiales rojos. Y este todavía no lo he utilizado. Está nuevo. Otro que tengo. Que este sí es antiguo. Antiguo. Que es de NYX. De su línea Powder Puff. Estos labiales tienen como que un acabado en polvo. Y pues sí. Aunque no lo he mostrado tanto en cámaras. Sí lo he utilizado bastante. Y ya por último. El último cajoncito. Donde tengo los correctores. Aquí igual tengo diferentes. Muchos de ellos ya los han debido ver. El primero es este de LA Girl. Que en el tono que yo lo tengo. Es el Beautiful Bronze. Y este me ayuda tanto para contorno como para mezclar las bases que me quedan claras y oscurecerlas un poco con este. Después tengo este corrector verde de la marca Profusion. De su línea Cover Stick. Este lo he utilizado muy poquito. Este te ayuda cuando tienes manchitas rojas en la piel. Ya sea de algún granito o algo. Y pues la verdad es que no lo he utilizado ya tanto. También tengo este primer para corrector. Que es el Liquid Camouflage Under Eye Primer de Catrice. Es uno bueno. Sí se siente la diferencia cuando lo utilizas antes del corrector. Pero si no le doy tanto uso. Es porque debajo de los ojos. Uno. Es un paso más al maquillaje. Y dos. Debajo de los ojos no me gusta tener tanto producto. Entonces efectivamente el corrector se ve mejor. Pero sí le agrega un poco más de peso. Entonces por eso no lo he utilizado tanto. Después acá tengo este de Colorina. Que saben que es uno de mis súper súper favoritos. Tengo este también que me encanta. Que es de Maybelline. De su línea Fit Me. Muy buen corrector. Tengo el More Than Concealer Infallible Full Wear de L'Oreal. Que también es uno súper súper bueno. Y me han oído hablar millones de veces de él. El Tarte Shape Tape. Que es un clásico. Y que la verdad merece toda la fama que tiene. Porque para mí es un corrector excelente. Tengo también el Camo Concealer de E.L.F. Que también es un súper súper buen corrector. Después tengo este de Essence. Que es el Camo Flash Matte Concealer. Este me gusta sobre todo más para prebase de ojos. Porque seca bastante rápido. Y el tono ayuda también a emparejar el tono del párpado. Entonces lo utilizo más con ese propósito. Después tengo el Instant Age Rewind de Maybelline. Que saben que es uno de mis top top de correctores favoritos. Ahí pueden ver que lo he utilizado bastante. Este de Milani. Que lo descubrí este año. Y que también me ha gustado para el uso diario. Y lo he estado utilizando bastante para eso. Y por último este de Colourpop. Que es el No Filter Concealer. Que tengo que serles honesta. Tengo sentimientos encontrados con este corrector. Porque a veces me funciona bien. Y a veces no. Tengo que jugar más con él. Y ver realmente qué es lo que sucede. Y por qué a veces funciona. Y por qué a veces no. Y ya por último tengo este de Natura. Que este me lo regaló mi mamá. Y hace algún tiempo. Porque a ella no le funciona. Me dejó que lo pruebe. Dice tener alta cobertura. Y recuerdo que una vez creo que lo usé. Y no tenía tan alta cobertura. Entonces bueno. Este lo tengo también ahí. Y bueno. Como pueden ver. Esto es prácticamente todo lo que tengo en esta área. Que en sí. Productos de maquillaje. Tampoco es demasiado. Pero ahora sí. Vámonos a ir. Donde sí hay mucho más maquillaje. Vámonos a los cajones. Bien. Como les decía al inicio. Solamente tengo maquillaje. En estos dos cajones. Este y los de abajo. Ya son ropa. Y otras cosas. Entonces vamos a iniciar con el primero. Bueno. El primero de maquillaje. El segundo del mueble. Pero este es así como se ve. Como les mencioné. Este no es un mueble. Hecho para maquillaje. Entonces por eso tampoco sale más el cajón. Y como que las cositas quedan algo atrás. No se llega a ver todo. Pero de todas formas. Se los voy a ir sacando. Para que lo puedan ver mejor. Aquí sí. Podríamos decir que casi todo es maquillaje. Hay alguna que otra cosita random por ahí. Pero vamos a iniciar por este lado. Acá tengo las vinchitas con las que me maquillo. Que siempre me ven. Estas me ayudan a recoger mi cabello. Y pues sí. Estas también las guardo aquí. Acá tengo estos. Stickers. Que son para crear maquillajes más de fantasía. Utilicé este en el video de maquillaje para carnaval de este año. Si mal no recuerdo. Y pues este todavía lo tengo nuevo. Pero siento que son muy versátiles. Y que se les puede sacar bastante provecho. Para hacer maquillajes más de fantasía. Como les menciono. Después acá. Todo esto de acá son muestritas de un montón de productos que ya se les he mostrado. Hay varios que ya he estado utilizando. Otros que no. Como este primer de la marca Touching Soul. Que sí tengo muchas ganas de probar. Porque este es un primer para poros. Tengo esta muestrita de la base Born This Way de Too Faced. Tengo este de los labiales de Kat Von D. Que ya he utilizado uno de ellos. Lo mismo de este de la colección Lip Stories de Sephora. Que trae cuatro de sus labiales. Bueno cuatro muestritas de sus labiales en barra. Tengo acá de algunas bases. Algunos ya los he utilizado. Otros todavía no. Tengo de Primers también. Este de Smashbox. Que venía con cuatro de sus prebases. Pueden ver que estas dos ya me las he terminado. Y me han gustado un montón. Perdón la cámara no está enfocando. Ok ahí está mejor. Este ya me lo estoy terminando también. Pero me han gustado muchísimo. Este no lo he utilizado. Porque es una prebase luminosa. Y pues no soy tan fan de las prebases luminosas. Pero sí en algún momento pienso probarla. Y estas que también son de bases. Este es de correctores de NARS. Que me lo vieron en un video también. Este es de Marc Jacobs. Probé ya también su primer. Y una de las bases si no me equivoco también ya la probé. Y esta de Benefit. En esta sí abrí las tres bases. Esta ya me la terminé. Estas todavía tienen. Pero me quedan oscuras. Entonces bueno. No las voy a usar. Quizás se las pase a alguien. Entonces sí. Estas las tengo aquí. Acá justo delante de esto. Tengo algo random. Pero que también digamos está relacionado a los videos. Tengo esta lucecita que me regalaron para el celular. Que lo enchufas para sacarte fotos. O para grabar algún video. Ahí pueden ver. Es bastante fuerte la luz. Y se la puede regular también. Ahí pueden ver. La he utilizado algunas veces. Y la verdad es que me gusta. Entonces esta la tengo acá. Y en estas bolsitas tengo memorias. Tengo memorias. Tarjetas micro SD. Los adaptadores de las tarjetitas. Tengo flash memory. Súper, súper random. Tengo estas gomitas de dibujitos. Que como dato curioso para quienes no sabían. Y yo de pequeña amaba coleccionar gomitas con formitas. Estas pero ya son de mi niño. Que le llegaron en unas sorpresitas. Y pues se las guardo aquí. Después acá tengo otra tacita. Ahí van a poder ver. Y en esta tengo delineadores. Tanto de ojos como de labios. Y líquidos como en lápiz. Los voy a seleccionar. Tengo todos estos de ojos. Estos de colorina. Que recién me los vieron. Este de Essence. Que también es uno que se los mostré en varios videos. También es un delineador líquido. Tengo estos de glitter. Son bastante bonitos. Y le dan un toque diferente a los ojos. Tengo estos de Sison. Que son retráctiles. Tengo en tono negro y en el tono azul. Son buenos. No los mejores. Pero sí funcionan bastante bien. Unos que siento que son mejores. Y que tengan los mismos tonos. Son los Lasting Drama de Maybelline. Estos sí te duran todo, todo el día. Y no se corren. Tengo también este otro de Wet and Wild. Que es el H2O. Que la verdad no lo recomiendo. Se corre, ¿no? Es a prueba de agua. Y el pincel es bastante durito. Tengo este otro que me venía con unas pestañas. De la marca Salon Perfect. Que nunca lo usé. Es un delineador morado en lápiz. Y tengo estos dos que pusimos a prueba juntitos. Que son en plumín. Este es el Epic Ink Liner de NYX. Y este es el Tattoo Liner de la marca Kat Von D. Oh, perdón. De la marca KBD Vegan Beauty. Porque ustedes saben que cambió de nombre la marca. Entonces estos dos. Esta es una mini talla y este tamaño regular. Estas también los tengo acá. Y como delineadores de labios tengo estos. No son demasiados porque ya les dije que es un paso que no estoy tan acostumbrada a hacer. Entonces no tengo muchos. Pero ahorita estoy viendo. Este también es de ojos. Este es de Essence. Es el Cajal Pencil. Que no lo he utilizado. Lo tengo hace poquito tiempo. Pero si es uno que tengo que probar. Este también es de ojos. Entonces pasa ahí. Y estos son en realidad los delineadores que tengo de labios. Tengo de Essence la mayoría. Todos estos son de Essence de los Soft Contouring. Que les dije que me gustan un montón. Este que también es de Essence. Pero que no me gusta porque es bastante duro y casi no pigmenta. Que simplemente dice Lip Liner y tiene la tapa en punta. Este no lo recomiendo. Pero bueno, ahí también está. Y tengo estos dos. Este es de Maybelline. Lo probamos recién en un video. En el cual hicimos un maquillaje completo con Maybelline. Si no lo vieron también se los enlazaré en la pantalla. Muy buen delineador de labios. Y por último este de NYX. Que no lo he utilizado demasiado. No es retráctil. Es así de puntita. Este me lo regalaron hace un tiempo. Pero es uno súper súper bonito. Las pocas veces que lo he utilizado me ha gustado. Es bien cremosito. Y el tono también es bastante lindo. Entonces bueno, eso es lo que tengo acá. Ahora nos vamos a ir a este organizador donde tengo primero los polvos. Sí siento que tengo demasiados. Y de hecho espero estar acabándome y quitando algunos y otros. Pero vamos a iniciar por el que está hasta aquí, hasta aquí, hasta el último. Que es de Essence. Este es el Brighten Up Peach Powder. Este lo probé igual en un video. Pero no es de mis favoritos. Por eso creo que se quedó ya hasta el final. Después justo al lado tengo otra versión de Essence. De sus polvos compactos. Pero este sí me gusta bastante. Este es el All About Matte. Que si tienes la piel grasa. Este ayuda bastante a controlar los brillos. Después tenemos acá este polvito de Wet n Wild. De su línea Photofocus. Es el Press Powder. Este yo lo tengo en el tono 825C. Y se me rompió la tapita. Ahí pueden ver que ya no cierra. Pero bueno, es un polvo medio horneadito. Y las pocas veces que lo he usado me ha gustado. Es uno bastante bueno. Entonces este sí lo recomiendo. Después acá tenemos el Catrice Prime and Fine. Este sí se los he recomendado bastante en otros videos. Porque es un polvo que aguanta súper bien. Y controla también increíblemente los brillos. Entonces este sí es uno que me gusta. Y que recomiendo muchísimo a pieles grasas. Después tengo acá este polvito de LA Girl. Que este es tan nuevo. Este es el Pro Powder en el tono Banana Yellow. Y pues sí, nunca lo llegué a probar. Ahí lo van a poder ver. Sigue con el plastiquito. He escuchado buenas reseñas de él. Y sí tenía muchas ganas de probarlo. Pero no sé la verdad. Tengo tantos polvos. Y pues este tenerlo nuevo. Ya vamos a ver qué voy a hacer con este polvo. Continuamos acá con este polvo de Italia Deluxe. Que es el Silky Powder. Este también se los mostré en un video. Este lo he utilizado bastante ya hace algún tiempo. Y es uno que me gusta utilizarlo también de vez en cuando. Otro que tengo aquí. Que también salió en mis polvos favoritos. Es el Mate Unporeless de Maybelline. Un polvo súper lindo. Ayuda también algo a minimizar los poros. Tiene su espejito, su esponjita. Y pues es uno que disfruto demasiado utilizar. Después tengo el Pro Face de L.A. Girl. Que este también me lo vieron en varios videos. Este también tiene esponja y su espejito. Es un polvo lindo. Este ya siento que cualquier rato se va a empezar a ver el pump. Porque también lo he utilizado muchísimo. Después yéndonos al contrario. Un polvo que la verdad es que casi ya no me gusta. Es el de City Color. El HD Powder. En su momento este lo utilicé bastante. Y también creo que hasta lo saqué en mi primer video de favoritos. Y es que sella fantástico. Mi problema es que al ser un polvo tan extremadamente finito. Vuela para todas partes. Se te mete por la nariz. Se te mete por la boca. Empiezas a toser. Es uno que quisiera terminármelo. Y ya les mencioné que voy a hacer mi video Project Pan. Entonces muy probablemente lo vaya a meter este. Y el último polvo que tengo en esta línea. Es el Fit Me de Maybelline. Este es mi polvo top top. Súper favorito. Es un polvo suelto con algo de color. Pero deja un velo tan increíble en la piel. Sella excelente. Ayuda a que la piel se vea mucho más lisita. Viene hartísimo producto. Y pues ya les mencioné en algún otro video. Que si tuviera que quedarme con un soblo polvo. Sería con este. Yéndonos ahora a esta parte de adelante. Donde termina podríamos decir el organizador. Aquí tengo productos que no me caben en este organizador. O bien por ejemplo este. Que es el iluminador de Wet n Wild. Que no lo quiero poner parado. Porque aunque tengo campo para iluminador. Este es un iluminador en gel. Entonces si lo pongo parado. Se va a empezar a vaciar. Después acá tengo otro polvo. Y este por gigante. No lo tengo parado. Porque no entra en el organizador. Ahí pueden ver que no cabe por completo. Entonces este sí es un polvo gigante. Ya les mencioné. Es un polvo lindo. Sella bastante bien. Pero sí. Este es uno grande que lo tengo ahí. Y el último producto que tengo hasta el fondo. Es otro iluminador. Este es el de Revolution. Que como es tan gigante. O sea vean. No cabe. Nunca va a caer en estos organizadores. Les digo que es extremadamente grande. Entonces este también lo tengo aquí hasta el fondo. Y por esta parte. Acá tengo más esponjitas. Ustedes vieron que la parte de arriba. Tenía en la cajita esponjitas. Pero no estaban todas. Aquí están las de Beauty Creations. Que como les menciono. Que tienen estos frasquitos. Que protegen bastante bien la esponja. Entonces estos los tengo aquí. Tengo también esta esponjita de Essence. Que me gustó tanto el empaque. Que por eso aún la estoy guardando. Siento que se ve súper súper bonito. Entonces la tengo igual aquí. Y acá tengo otro fijador de maquillaje. Pero este no lo utilizo necesariamente. Como para fijar el maquillaje. Este lo utilizo para hacer la técnica de las cejas de jabón. Que también les hice un video de este proceso. Y se los enlazaré en pantalla. Entonces bueno. Ahora nos vamos a ir a esta parte. Donde están los iluminadores. Y si tengo un par de polvos más. Les digo no sé en qué momento me hice de tantos polvos. Pero bueno. Voy a iniciar precisamente con ellos. Este es el No Filter Setting Powder de Colourpop. Este salió en mis favoritos. Y es uno que me gusta un montón. También tengo esta mini talla de la marca Kat Von D. KVD Vegan Beauty. Me cuesta recordar que sí cambió de nombre. Pero sí este es de la marca KVD. Este es una mini talla. Y también salió en mis favoritos. Y ahora siguiendo a lo que son iluminadores. Tengo varios. No tengo tanto como los polvos. Y les digo ese es raro. Porque los iluminadores sí me gustan. Pero bueno. Así pasan las cosas. Ni modo. Tengo primero aquí este iluminador líquido. Que es de Essence. Este es el Insta Perfect Liquid Highlighter. Y este iluminador lo probé en un video. Si mal no recuerdo. Y no lo volví a utilizar. Pero si lo ven gastado hasta aquí. No es necesariamente porque lo haya usado para el rostro. Este me ha gustado muchísimo. Muchísimo para utilizarlo en el cuerpo. Sobre todo en los hombros. Le da un toque precioso. Me encanta como se ve. Entonces para ese propósito lo he estado utilizando. Y este otro que es de Colourpop. Este también ya lo tengo tiempo. Este es en el tono Flexitarian. Y este es un iluminador en crema. Tampoco lo utilizo demasiado. Pero es un tono tan tan bonito. Ahí lo pueden ver. Es hermoso este iluminador. Y aún así que no lo he utilizado mucho. Ahí pueden ver que tiene una hendidurita. Un hoyito. Tengo que utilizarlo más. Sobre todo porque es en crema. Y pues no quiero que se me seque. Entonces bueno. Ahora sí nos vamos a ir a los iluminadores en polvo. Pero déjenme acercarlos un poquito más. Voy a iniciar con estos de Wet n' Wire. Estos son los Mega Glow Highlighting Powder. Yo los tengo en el tono Golden Flower Crown. Y en el tono Precious Petals. Son productos que no tienen nada que envidiarle a un producto de alta gama. Estos otros dos en iluminadores. Tengo varias parejitas. Tengo estos que son los Master Chrome de Maybelline. También me los han visto utilizar un montón. El tono 100 Molten Gold. Y el tono 050 Molten Rose Gold. Son de mis favoritos. Y me encantan. Después acá tengo un clásico de iluminadores. Que es el Merry Illuminizer de la marca de The Balm. Fue uno de los primeros. Si no es que el primer iluminador que tuve. Y pues sí les digo es un clásico. Y también me gusta bastante. Tengo este de Fenty Beauty. Que es en los tonos Mean Money y Has La Baby. También es un súper súper favorito. Me encanta el reflejo que da. Y pues este es uno más sutil. Y este uno más potente. Entonces siento que está perfecto. Y como les menciono. La última parejita que tengo acá. Estos son los Strobbing Light Strobbing Powder de LA Girl. Que si la cámara enfoca sería mucho mejor. Igual son iluminadores súper súper bonitos. Y me encanta como se ven en la piel. Bien nos vamos a pasar a la sección de en medio de este organizador. Y aquí aunque no lo crean. Están todos mis rubores. Mis bronzers. Y mis prebases de ojos. En algún video les mencioné que no tenía muchos rubores. Ni muchos bronzers. Porque no lo sé. Pero la verdad es que estoy contenta con los que tengo. Pero antes de enseñarles. Vamos a iniciar con la parte de adelante. Que les digo son prebases de ojos. La primera que tengo acá. Que esta sí. No sé si se las enseñé en algún video. Es la Eyeshadow Primer de la línea Photofocus de Wet n Wild. Esta prueba se la he utilizado súper súper poquito. Algunas veces me ha funcionado bien. Otras no tanto. Siento que la tengo que probar mejor. Para tener una mejor opinión de ella. Después tengo estos dos tapesitos. Que estos me ayudan para hacer maquillajes más definidos en los ojos. O para hacer un delineado también. Bien. Después acá tengo en este botecito. No sé si recuerdan que les dije. Que mi paletita de contorno de Wet n Wild se me había quebrado. Pero que el bronzer que era lo que mayor cantidad de producto tenía. De entre los dos. Era podríamos decir lo que menos había usado. Y lo que más había podido salvar. Entonces lo vacié en este frasquito. Ahí pueden ver que queda muy poquito. Y lo he estado utilizando de acá porque me gusta. Es un producto increíblemente bueno. Y ahora sí. Ya tenemos las últimas dos prebases que tengo. Esta es la de MAC. Les digo las cosas que yo puedo guardar en caja. Las guardo en caja. Esta es la Paint Pot. Esta en realidad es una sombra en crema. Pero yo la utilizo como prebase. Y creo que la mayoría la usamos como prebase. Porque funciona excelente. Seguida a esta tengo la Shadow Primer de la marca City Color. Que esta ha sido la primera prebase que yo compré para probar. Es bastante buena para el precio que tiene. Es buena. Y pues es una que como les digo. Tengo ya tiempito con ella. Entonces siento que esta también puede entrar a mi Project Bang. Y ahora sí. Aquí lo primero que tengo son los rubores. El primero que les voy a enseñar es el Dream Bouncy Blush. De la marca Maybelline. Este es de esos rubores que parecen plastilina. Y no sé si llegan a notar que se hunde. Este me gusta sobre todo para looks muy naturales. Y simplemente quiero darle un poquito de color a las mejillas. Entonces este es el que me gusta usar. Después mi favorito de casi toda la vida. Que les mencioné muchas veces. El Matte Touch Blush de Essence. Es un rubor excelente. Y pues no me canso a recomendárselos. Todas las chicas que lo han comprado por recomendación mía. Después me han dicho que les ha encantado. Otro rubor que tengo acá es el de Too Faced. Que también salió en mis favoritos. Que este me encanta. Ya les mencioné. Es un rubor hermoso. La duración que tienen estos rubores es increíble. Se los recomiendo bastante. Dijeron que los iban a discontinuar. Pero todavía los sigo viendo. Entonces sí se los sigo recomendando. Y el último rubor que tengo acá. Es este otro también de Essence. Y es uno también súper bonito. Un rosado que pues obviamente tomas la brocha con todo el producto. Mezclas y da un tono bastante bonito. Es uno que también disfruto demasiado. Y ahora sí ya nos vamos a pasar a lo que son los bronzers. El primero que tengo a este costadito es mi odiado de la marca Catrice. Les he hablado bastante de mi producto de decepciones. Si quieren saber un poquito más vayan a verlo. Pero a pesar de que el tono es bonito. Este producto no funciona. Y el iluminador es algo sutil. Entonces tampoco es de mis súper favoritos. Pero bueno lo tengo acá. Y alguna que otra vez pues sí intento utilizarlo. Después tenemos mi top top favorito de bronzers. Que es el Hoola de Benefit. Entiendo completamente por qué la fama con este producto. Es increíblemente bueno. Desde el tono a la fórmula es hermoso. Ahí lo pueden ver. Entonces sí para mí este vale completamente la pena. Después tenemos el Butter Bronzer de la marca Physicians Formula. Que les dije también es uno de mis favoritos. Se difumina fácil, suavecito, cremosito. Me encanta este producto. Y pues también es uno que recomiendo a mil. Y ya por último aquí hasta el fondito. Les hablé recientemente en mi video de favoritos de este producto. Y me encanta. Es el mejor. Contorno en crema. Siento que se difumina solo. Es bien pigmentado. Y pues si quieren invertir en un buen buen bronzer en crema. Este es el mejor. Y pues básicamente eso es todo en cuanto a rubores y bronzers. Siento que esta sección es creo que la única en la que si yo no hiciera videos en YouTube sería lo que yo tendría. Así para mi uso personal. Yéndonos a esta otra sección aquí ya tengo todo lo que son pestañas postizas que tampoco siento. Tengo demasiadas. Tengo aquí adelante mis pegamentos. Este que es el de Clean Color que es un pegamento blanco. Y el de Ardell que es el pegamento negro. El Ash Grip. De entre los dos el de Ardell funciona mejor. Pero el de Clean Color tampoco está mal. Entonces ese lo tengo ahí. Acá tengo un pegamento duo que aún está en su cajita no lo he usado. Y aquí están todas mis pestañas. Mis súper súper favoritas de las cuales tengo dos modelos. Y de las cuales perdí una y no saben cómo me dolió. Son las Whispies de Ardell. No se sienten para nada pesadas. Son muy cómodas de llevar. Y las he re 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 utilizado una y un millón de veces. Y aún están en muy buen estado. Después mis últimas y favoritas que también salió en mi video de favoritos. Son estas de Beauty Creations. Pestañas dramáticas pero hermosas. Siento que son un complemento ideal para mi colección de pestañas. Después acá tengo estas otras de Ardell. Que son en el modelo natural. Este modelo sí me parece muy natural. Entonces casi no lo uso. Y pues muy probablemente también se las pasé a alguien. Porque sí, la verdad es que no les estoy dando el uso. Siento que quedan extremadamente naturales para lo que a mí me gusta. Después tengo estas de Clean Color. Que las he utilizado por mucho mucho tiempo. Y antes de conocer las de Ardell. Las utilicé por años. Y sí tienen volumen pero no son tan largas. Entonces por eso ya dejé de usarlas. Este es el último par que tengo. Tengo también estas de la marca Kiss. Que estas me las regaló mi ama. Que son súper dramáticas. Y les digo para maquillajes así muy 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 pesados. Pues sí, las he utilizado varias veces. Después acá tengo este set de Demi Whispies de Ardell. Estas a diferencia de las que les acabo de mostrar hace un momento. Son más cortas. Ahí pueden ver. Estas son las Whispies. Son las Demi. Son como que medianas. Y hay unas más pequeñitas que estas. Que son las Baby Whispies. Que ya me parecen muy muy pequeñas. Para mi tipo de ojo. Pero sí son buenas también. Pueden ver que tienen el modelo muy similar. Simplemente es el largo el que varía. Estas no las uso tanto en cámara. Porque sí siento que no se notan tanto. Con las luces y demás. Como que se pierden. Se ven aún más pequeñas. Pero así en persona se ven hermosas. Y mi último juego de pestañas. Que pueden ver que ya está como que a las últimas. Es este de la marca Red Cherry Lashes. Este me lo vieron en varios videos. Y pues si ya no tengo varios pares. Este traía cinco pares. Son pestañas lindas. Pero no son tan duraderas. Son súper económicas. Este set me costó 25 bolivianos. Que son como tres dólares y medio. Y contenían cinco pares de pestañas. O sea, cada una menos de un dólar. Pues qué más podía. No podía pedir demasiado por eso. Pero me gusta. Le da un look bonito. No son tan cómodas. Ni tan duraderas. Les digo. Pero para alguna que otra cuestión. Están bastante bien. Y antes de irnos al último compartimiento. De este organizador. En esta parte de aquí adelante. Que les voy a bajar un poquito más la cámara. Acá tengo todo lo que yo utilizo para mis uñas. Estas uñas que les mencioné muchas veces. Que me salvan. Y me cuentan bastante bien. Son las uñas de la marca Kiss. Tengo el pegamento que les mencioné que uso. Que este está nuevito. Porque el que tengo en uso ahorita. Que es este. Ya está en las últimas últimas. Entonces lo tengo ahí de repuesto. Y aquí tengo estos cuatro sets. Que no sé si la cámara alcanza a captar. Ahí están. Cuatro sets de uñitas. Que las voy intercalando. Tengo estas. Que estas se ven así. Si las he utilizado ya un par de veces. Son bastante buenas. Me gustan. Pero mi línea favorita. Como les mencioné. Es la línea Impress. Tengo este modelo. Que son como uñas francesas. Tengo este otro. Que es precisamente el que estoy llevando ahorita. Y tengo este otro modelo. Que también me lo vieron en varios videos. Como les digo. Yo no soy de utilizar uñas todo el año. Entonces para esas ocasiones especiales. Eventos. O cuando tengo muchos videos que grabar. Y quiero que se vea pues más arregladas las uñitas. Estas me salvan un montón. Y aquí hasta el fondo tengo estas estrellitas. En un organizador. Tengo hartos, hartos de estos papelitos. Que vienen con estrellitas. Que igual ayudan bastante para maquillajes más de fantasía. Y ya en este último compartimiento. Tengo lo que es máscaras de pestañas. Y productos para la ceja. Y acá adelante tengo este limpiador de brochas. Que me lo han visto en muchos videos. Que me ayuda bastante cuando tengo que utilizar la misma brocha. Con diferentes tonos de sombra. Después acá tengo mi pomadita de Colourpop. Que esta es una que me gusta mucho. Ya lo saben. Tengo también este delineador en gel de la marca LA Girl. Que la verdad es que no lo he utilizado demasiado. Pero si es un producto bueno. No soy tan fan de los delineadores en este formato. Por eso solamente tengo este. Entonces bueno. Por si acaso para tenerlo alguna vez no está mal. Acá tengo ya lo que les digo. Son máscaras de pestañas. Tengo primero esta. Que es la Seals Booster de la marca Lancome. Que esta es una prebase para máscara de pestañas. Que ayuda bastante a darle más longitud. Y más volumen a las pestañas. Cuando aplicas encima el rímel. Tengo después estas dos. Esta de abajo es la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Y la Better Than Sex de Too Faced. Saben que esta yo amo y adoro. Y la Lash Paradise no me gusta. A pesar de que decían que estas máscaras de pestañas son dubs. Para mí la verdad es que no. Las fórmulas son diferentes. Y actúan de diferente manera también en los ojos. Y esta es la última máscara de pestañas que tengo. Que esta es una mini talla de Too Faced. Esta es la Damn Girl. Que es una máscara algo similar a la Better Than Sex. Pero definitivamente no es la misma. Y la tengo en esta mini talla. Entonces bueno. Y ya por último. Acá tengo lápices de ojos. Que son súper súper grandes. Pueden ver entonces en la tacita donde tengo los lápices de ojos. Estos no me caben parados. Por eso los tengo acá. Y ya por último. Mis lápizitos de cejas. Este primero es el de NYX. El de Maybelline. El de Colourpop. Y el de Catrice. Estos lápices me encantan bastante. Entonces todos estos también los tengo aquí. Tengo un par de máscaras de pestañas también. Y algunos otros productos. Como les mencioné en mi cosmetiquera. Que posiblemente no estén viendo acá. Pero eso es porque los utilizo más de diario. Y pues así es prácticamente como terminamos con el primer cajo. Bien. Tenemos este segundo cajón y último. Donde aquí sí tengo el resto de productos de labios. Y todo lo que refiere a ojos. Pero bueno. Vamos a iniciar con este acrílico que tengo acá. Bien. En este acrílico como les menciono. Tengo lo que son labiales y algunas cositas de ojos también. Iniciando en esta parte de atrás. Tengo esta sombrita líquida de la marca Catrice. Que la utilicé hace bastante tiempo. No la he utilizado ya más. Pero sí es una muy muy buena. Y que recomiendo también bastante. Después tengo estos dos glosses de la marca Beauty Treats. No los he abierto aún. Están nuevecitos. Porque quiero acabarme otros que tengo ya más antiguos. Para después poder probar estos. Tengo aquí también este rubor en crema. Y también decía ser labial. No funciona ni para una ni para otra cosa. La sigo teniendo acá. Aún estoy pensando qué voy a hacer con este producto. Después tengo este contorno en stick de Wet n Wild. Que es bastante bueno. Este se los mostré igual en varios videos. Y pues sí. Este y el de Huda Beauty son los únicos contornos en crema que tengo. Acá adelante tengo sombras líquidas para los ojos. Tengo estas dos de Essence. De su línea Metal Shock. Estas ya las tengo tiempito. Y no creo que ya me duren demasiado. Igual las he usado bastante. Entonces bueno. Estas las tengo acá. Acá tengo la otra prebase de ojos. Que esta es la I Love Color Intensifying. También de Essence. Esta no la tengo arriba. Porque como tiene el mismo envase que las sombritas líquidas. Me cae perfecto que estén ahí los tres empaques juntitos. Empareja el tono del párpado. Y ayuda a que las sombras se vean mucho más pigmentadas. Este es el delineador Heavy Metal de la marca Urban Decay. Y wow. Me ha gustado tantísimo. Pueden verlo mucho. Que lo he utilizado. No por nada estos delineadores tienen tan buena fama. Entonces este lo tengo acá. Después acá tengo las dos mini tallas de Kylie Jenner. De sus labiales. Era de su set de Navidad del 2019. La mate me encanta. Esta Velvet igual está súper buena. Pero la mate siento que está increíble. Después acá tengo mi sombrita de Estila. De la línea Glitter & Glow. Súper buena sombra. Yo la tengo en el tono Varnish Sienna. En una mini talla. Igual. Me encanta demasiado. Después acá tengo lo que son bálsamos de labios. Tengo estos tres de la marca Carmex. Estos venían en un set. Son buenos, buenos bálsamos. Los he utilizado bastante. Después acá tengo este otro trío de glosses de la marca L.A. Girl. De su línea Glazed Lip Paint. Les he hablado también bastante de estos glosses. Me gustan un montón. Estos son los que traigo de este lado. Y acá ya tengo más bálsamos. Este es el IOS de la línea IOS Shimmer. Que salió ya hace algún tiempo. Deja un brillito bonito también en los labios. Entonces ese está acá. Y al lado tengo este otro de la marca Madest Cosmetics. O Mades Cosmetics. Y pueden ver lo muchísimo, muchísimo que lo he utilizado. Y pues se lo recomiendo bastante. Yéndonos ya al otro lado del acrílico. Acá tengo estos dos Chapsticks. Este es de M&M's y este es de los Jolly Rancher. Son súper buenos, hidratantes iguales. Digo, los bálsamos nunca están de más. Y más ahora que hemos estado en toda esta situación. Donde no necesariamente hemos usado tanto labiales para salir. Esto era lo que yo todos los días utilizaba aquí en casa. Después tengo estos dos esmaltes. Y aunque no lo crean, son los dos únicos esmaltes que tengo. Y es que antes yo tenía uñas acrílicas. Las tuve casi durante un año. Y tenía una colección inmensa, inmensa de esmaltes. De todos los colores. Hasta que decidí quitármelas. Porque sí, mis uñas ya estaban quedando muy delgadas y maltratadas. En eso es que también tuve a mi niño. Y pues obviamente los primeros dos o tres años de que nació mi niño. Yo tenía las uñas súper cortitas. Entonces, en esa época, antes de que nazca mi niño. Decidí regalar todos, todos mis esmaltes. De hecho, se los pasé todos a mi hermana. Y simplemente me quedé con estos dos. Que siento yo son básicos. Quizás para algún evento me pueden sacar de apuro. Ya sea para las manos o para los pies. Entonces, es por eso que solo tengo estos dos esmaltes. Después acá tengo este labial de Essence. Que es un labial con un tono frío súper, súper bonito. Es un labial cremosito que lo he utilizado también bastante. Tengo esta mini talla de labial de NYX. Que me lo han visto también ya en algunos videos. Es un tono hermoso. Este yo no lo utilizo tanto para diario. Solo para algún maquillaje en especial. Entonces, es uno que me gusta. Tengo este corrector de Wet n Wild. Que es el Cover All Stick. Este lo he utilizado muy poco, la verdad. Y es que ya no disfruto de los correctores en barra. Lo estoy guardando para usarlo. Para corregir lo que es mi ceja. O como prebase de párpados. Porque el que tengo en mi cosmetiquera ya se está terminando. Entonces, yo creo que este después lo voy a pasar ahí. Para usarlo de esa manera. Pero sí como corrector debajo de los ojos. Ya no tanto. Pasando ya a la última sección del acrílico. Que ya son puros labiales. Acá tengo este de Essence. De su línea Color Up Shine On. Que este lo he utilizado muchísimo. Este es más como que un bálsamo con color. Y solamente te da un tintecito rojo. Me gusta demasiado como se ve para un aspecto así muy natural. Siento que es ideal y me encanta este color. Después acá tengo este otro labial de la marca Clean Color. De su línea Madly Matte Lipstick. Un súper, súper lindo tono. Bien pigmentado. Bien cremosito. Se ve muy bonito en los labios. Después acá tengo estos dos de Essence. Que son de la misma línea Matte Matte Matte. Ambos podríamos decir que son un nude para mi tono de labios. Pero uno es un poquito más café. Y el otro es un poquito más morado. Y la fórmula está muy buena. Así que los labiales de Essence. Que son en barra de acabado mate. Se los recomiendo bastante. Por este otro lado tengo este labial de la marca Cargo Cosmetics. Este es un fucsia, fucsia. Súper, súper bonito. El tono se llama Punta Cana. Y se ve hermoso en los labios. Después acá al lado tengo estos tres tonos que ya les mostré. De los labiales matte de Wet n Wild. Que ya les dije hay que tener cuidado al taparlos. Porque vean. De toditos en algún momento me llevé la punta. Son buenos labiales. Tienen buena duración. Y muy, muy buena fórmula por el precio. Acá también tengo los de LA Girl. Que son los Matte Flat Velvet Lipstick. Yo tengo estos dos tonos. Que es Harsh y Blazed. Son labiales igual muy, muy buenos. Tienen buena fórmula. Algo que me gusta de estos labiales. Es que esta tapita. Vean. Es un glosecito. Entonces si quieres darle un poco más de brillo. Al labial que termina en matte. Pues simplemente le das una pasadita. Con el brillito. Y ya queda siendo un labial más glossy. Nota matte. Ya casi para finalizar. Tengo este otro labial. Que en realidad este es un bálsamo. Este es el Volumizing Lip Balm. De la marca Catrice. Ya casi ni se nota el nombre. Porque lo he utilizado bastante. Tanto que. Casi ya no hay. O sea vean. Ya le bajé todo. Simplemente le queda lo que está ahí adentrito. Yo pienso sacarle lo que queda de acá. Y pues ya después lo voy a botar. Pero es uno bastante bueno. No es el más económico. Si es algo costosito. Para ser un bálsamo. Pero funciona excelente. Y ya por último. Este otro labial. Que es el único que tengo. De la línea matte de Maybelline. Este es en el tono 682. Tienen una fórmula increíble. Estos labiales. Se los recomiendo mucho. Mucho. Y pues si me gustaría probar otros tonos. Pero por el momento. Yo siento que hasta ahí. Con los que tengo. Está bastante bien. Ahora si. Vamos a pasar a la última parte. Y la parte que más me emociona. Que son las paletas de sombras. Vamos a iniciar con las que están acá. Como pueden ver. Tengo paletas acá. Y en esta área. Pero estas son. Podríamos decir. Las más grandes. Que no me caben paradas. Para ponerlas así. Entonces las tengo echadas aquí. Así que vamos a empezar. Les repito una vez más. Yo si puedo guardar las paletas. En sus cajas. Mientras no me falte campo. Lo voy a seguir haciendo. Porque siento que se cuida. Mucho mejor así la paleta. La primera que tengo. Es la paleta de Zulu. De la marca Lluvia's Place. Que saben. Es una de mis top. Top. En cuanto a coloridas. Es una paleta hermosa. Esta paleta me encantó. Desde el empaque. Los colores. Su combinación. La fórmula. Por supuesto. Lluvia's Place. Tiene una de las mejores fórmulas. Entonces es una que disfruto bastante. Después aquí tengo otra también de Lluvia's Place. Que esta es de Mini Masquerade. Y esta es otra paleta que me encanta. Tiene también excelente fórmula. Pigmentación. Me encanta su propuesta de color. De esta parte muy colorida. Y esta parte más neutral. Entonces te permite jugar también un poco más. Y es una paleta más versátil. Después tenemos aquí ya las de Beauty Creations. Estas que son las más grandes. De 35 sombras. Tengo esta primera. Que es la paleta Frida. Que ya les hablé de ella en muchos videos. Es una paleta súper súper linda. Muy recomendada para principiantes. Creo que tiene una fórmula excelente. Otra de mis favoritas. Alicia también de Beauty Creations. Esta es una paleta que grita color. Por donde sea que la veas. Es un complemento excelente. Si tienes solo paletas neutras. Si quieres jugar con un poquito más de color. Esta es una increíble. Tiene muy buena fórmula. Y pues por la cantidad de sombras que tienes. Y la variedad de terminados también. Siento que está excelente. Después tenemos esta otra paleta. Que esta fue mi primera paleta. Así más grande. Déjeme alejarlas un poquito. Porque si no ya no va a entrar en la cámara. Esta paleta. Bien. Ahí la tenemos. Y les decía que cuando yo iniciaba. En esto del maquillaje. Yo quería una paleta de sombras. Con la que pudiera hacer de todo. Y esta fue la primera que yo compré. Ya no la utilizo pues demasiado. Pero sí es una paleta que ocupa un lugar súper especial dentro de mi colección. Y ahí por último. Entre las más grandes. Pues tengo la James Charles. Bien guardada. Porque aparte esta es una paleta. Que no sé si lleguen a notar. Que todo esto es mate. Solo lo que dice James Charles por Morphe. Viene en brilloso. Entonces se ensucia bastante fácil. Esta es una paleta hermosa. Que tiene 39 sombras. Y un montón de colores. Con esta paleta te puedes hacer prácticamente de todo. Y tiene muy buena calidad. Y pues sí. Esa es la más grande que tengo. Yéndonos ya a esta otra fila de paletas. De aquí tengo desde las más chiquititas. Hasta las medianas. Iniciando por la más pequeñita. Una de las más pequeñitas. Que es la paleta Sapphire Obsessions de Huda Beauty. Esta es una paleta que me encanta. Y pueden ver lo mucho que la he usado. Que siento complementa excelente. Una colección de maquillaje. Después tengo otra de mis súper 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 favoritas. Que es la Neon Pink de la marca Huda Beauty. También tiene unos tonos divinos. Una fórmula exquisita. Los colores. El reflejo. Todo en esta paleta me encanta. Desde el empaque. Y pues saben que el rosa es uno de mis tonos favoritos. En cuanto a sombras. Entonces esta es una que disfruto bastante. Otra chiquitita que tengo aquí. Es la de City Mini Palette. De la marca Maybelline. Que esta sufrió una caída. Hace unos días. Y quiero que vean. Que acá esta sombra se me dañó. Pero para la caída que tuvo. Que se me cayó a una altura de metro y medio. Más o menos. Créanme que ha aguantado súper súper bien. Y pues es una también de mis favoritas. Tiene muy buena fórmula. Después tengo estas otras dos. Que ya se las mostré también en algunos videos. Que son de una línea de Essence. Esta es la In Love With Rose. Y esta es la Million Nude Faces. No son las más más pigmentadas. Pero tienen buena calidad. Y se las puede hacer funcionar. Los metálicos sí son de mejor calidad. Tienen buena fórmula. Los mates no tanto. Pero se las puede hacer trabajar. Después acá. La última. Podríamos decir. De las más pequeñitas que tengo. Es la Rosé In The Air. De la marca Wet n Wild. Este es un dupe de la Modern Renaissance. De Anastasia Beverly Hills. Y sí tiene una increíble fórmula. Está dentro de las pequeñas económicas. Siento que es de las mejores. Otra paletita que tengo aquí. Que hace tiempo no la uso. Es la paleta de LA Girl. La paleta Nudes. Se hizo muy famosa esta paleta. Y como pueden ver. También la he utilizado bastante. No es tan versátil. Porque solo tiene tres sombras mate. Que son estas claritas. Y después todas. Todas tienen brillo. Y creo que les voy a volver a hacer un look con ella. Porque estoy segura que muchos de ustedes. Tienen esta colección de paletitas. Después acá tengo otra paletita de LA Girl. Pero esta no es de sombras. Esta es de rostro. De las únicas dos de rostro. Que van a ver aquí. Que esta es la paletita Glow. Que se las he mostrado también en muchos videos. Para mí estos tres están bien. El iluminador es algo sutil y sequito. Pero para alguna que otra vez. Pues no está mal tenerlo. Funciona bastante bien. Y pues bueno. Así es como se ve esta paleta también. Después tengo esta otra. Que es la paleta Romance. De W7. A esta le hicimos un versus con la Soft Glam. Porque sí. Efectivamente. Es la misma historia de color. Y esta tiene muy buena fórmula. Por el precio. Tiene excelente fórmula. Lo único en que le ganaba la Soft Glam. Es que las de Anastasia son un poquito más pigmentadas. Aún así siento que estas son súper pigmentadas. Y pues las de la Soft Glam. Duran mucho más en los párpados. Pero por lo demás siento que es una paleta realmente excelente. Hablando pues de la famosísima Soft Glam. Que les digo también la tengo en su caja. Y más todavía estas. Porque estas que son de terciopelo de Anastasia. Se ensucian súper fácil. Las miras y ya están sucias. De verdad. Acá esta ya tiene una manchita. Que no tengo idea cómo se hizo. Pero aún incluso cuidándola en la caja. Se ensucian bastante fácil. Esta es una paleta que me han escuchado hablar hasta el cansancio de ella. Es mi paleta favorita neutral. Así. Sencilla. Siento que es la mejor. Y si tienen la oportunidad de invertir en ella. No se van a arrepentir para nada. He usado todas las sombras. Y todas tienen una calidad de mil 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 puntos. Otra que se ha convertido en una favorita. Es la paleta Subculture. Y vean. Les digo por qué sirven las cajas. Porque si esta paleta no hubiera estado con esta caja. Esto hubiera estado en la paleta. Hablaban lo peor de esta paleta. Que era prácticamente la ovejita negra de Anastasia Beverly Hills. Pero esta paleta también la reformularon. Y esta podríamos decir que es la nueva versión de la Subculture. Que si la cámara enfoca pues me ayudaría muchísimo más. Ok. Es una paleta increíble. Increíble. La pigmentación de todas las sombras. Los tonos súper únicos. Y pues sí. Se ha vuelto también en una muy favorita mía. Y otra favorita que no se les hace sorpresa. Que es de mis consentidas. De las que sí o sí debo tener. Es la paleta Jackie Aina. En colaboración con Anastasia Beverly Hills. Es divina. Es hermosa. Tiene tonos súper súper únicos. Que hasta la cámara se desenfoca de la impresión. Ahí los tenemos. Me encanta su fórmula. Igual. Es perfecta. Otra paleta que tengo por aquí. Que también no se las mostré hace mucho. Es la Seduce Me de Beauty Creations. Una paleta hermosa. Pigmentada. Súper bonita. Combinación de colores. Beauty Creations. Tiene una fórmula realmente muy muy buena. Para el precio que pagas por ella. Créanme que no pueden pedir nada más. Otra paleta. Esta de Urban Decay. La Born to Run. También en su cajita. Y pues sí. Esta también es una favorita. Ya se las he enseñado muchísimas veces. Una propuesta de color increíblemente bonita. Muy versátil. Muy fácil de manejar. Pigmentada. Cremosa. No sé qué más les puedo hablar de esta paleta. Un espejo increíblemente grande. Entonces esta también es una consentida. Y ya hasta atrás tengo esta. Que también la probamos este año en el canal. Y me ha sorprendido muchísimo. Que es de la marca Ludurana Makeup. Esta es la paleta tropical. Y wow. O sea como su nombre lo dice. Esto es una explosión de color. También les dejaré enlazado el video. En el que hicimos un look extremadamente dramático con ella. Definitivamente se la recomiendo bastante. Y ahora sí ya entramos a la parte final. Wow. Este video realmente está quedando súper largo. Es súper cansado hablar tanto. Pero bueno. Ya entramos a la parte final de mis paletas. Acá tengo las que son medianas. Pero digamos que casi cuadraditas. La primera que tengo hasta atrás es la Ultimate Shadow Palette de la marca NYX. Esta es en los tonos Warm Neutrals. Y esta también se las mostré en varios videos. Es una linda paleta neutral. Me la llevé también alguna vez de viaje. Es práctica. Y sí siento que puede ser muy funcional para todos los días. Después tengo de la marca Beauty Creations. La Splash of Hues Volumen 2. Que esta es una paleta súper súper colorida. Que también se las enseñé en algunos videos. Es una paleta que me encanta. Tiene tonos súper bonitos. Una muy buena fórmula. Como les digo. Las paletas de Beauty Creations. Tienen excelente fórmula para el precio que cuestan. Siento que vale muchísimo la pena. Entonces bueno. Esa es una colorida muy bonita también. Después tengo acá ya lo que son las paletitas de Colourpop. La primera que les enseño es la paleta You Had Me at Hello. Que esta es de las pocas paletas que Colourpop tiene con espejo. Y es así como se ve. Es una paleta neutral. Pero tiene una calidad exquisita. Sé que está discontinuada. Pero en general la fórmula de las paletas de Colourpop es una de mis favoritas. Después tenemos esta otra que Colourpop hizo en colaboración con Kathleen Lights. Kathleen Lights saben que es una de mis youtubers favoritas. Esta también tiene espejito. Y pues así es como se ve su propuesta de color. Esta está inspirada como su nombre lo dice en los signos zodiacales. Y me encanta. También tiene una muy muy buena fórmula. Otra paleta también en colaboración con Kathleen Lights. Es la paleta Dream Street. Y es una paleta que me encanta. También les hice varios looks con ella. Esta también fue la que utilicé para Navidad. Y les hice también un look para Navidad con esta paleta. Y ya la última que tengo aquí de Colourpop es la It's My Pleasure. ¿Cuántas veces les he mencionado esta paleta? Y es de sus paletas de nueve sombras más monocromáticas. En tonalidades moradas. Pero les digo me encanta. Todos los tonos que tiene esta paleta. Y su fórmula realmente vale la pena. Y ya por último la otra paletita que ven acá. Esta no es de ojos. Esta es de rostro. Y si no se las enseño tan de frente es porque esta paleta prácticamente parece un espejo. Refleja bastante. Tiene una muy muy buena fórmula. Esta paleta contiene un bronzer, dos rubores. Y este es un iluminador. Esta paletita la hicieron en colaboración con Khloe Kardashian. Y su mejor amiga Malika Parabeca. Y ya al final en esta partecita de acá. Tengo mis sombras individuales y pigmentos. Que de hecho no tengo muchas sombras individuales porque casi no las uso. Me prefiero tener paletas. Entonces bueno. Tengo este es de Essence de su línea My Must Haves. Y es una sombrita individual para iluminar. Súper súper bonito. Me gusta. Acá tengo mis famosos pigmentos neones. Que tengo varios videos utilizándolos. Son pigmentos sueltos. Y los tengo en esta bolsita porque cuando los tenía sueltos. Me empezaron a manchar. Si botaban algo de polvito y podía notar que me estaban manchando el cajón. Entonces decidí por eso guardarlo en esta bolsita. Después acá tengo estas ojuelas multicromo de colorina. Que hasta ahora no les he hecho un look con ellas. Estas les digo son ojuelitas. Entonces sí necesitan un pegamento para adherirse. Pero los tonos están preciosos. Después acá tengo estos pigmentos de la marca Italia Deluxe. De los Star Dust. Son muy muy buenos pigmentos sueltos. Le dan un brillo hermoso a cualquier maquillaje. Entonces estos están bien recomendados. Pero otros pigmentos que me gustan más que los de Italia. Son los de LA Colors. Estos Iced Pigment Powder. Reflejan más que los de Italia. Yo los tengo en estos dos tonos. Entonces se los recomiendo bastante. Y ya por último tengo mis Melted Chrome de Essence. Siento que vale completamente la pena invertir en ellas. Porque le dan ese extra al maquillaje. Reflejan pero reflejan como espejo. Son extremadamente pigmentadas. Y por el precio y por la cantidad de tiempo también que te duran. Pues son increíblemente buenas. Pero bueno chicas así es como concluimos mi colección de maquillaje. Pero bueno chicas es así como llegamos al final de este video. Espero realmente que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Y hayan pasado un buen momento. Y si fue así como siempre no olviden darle like a este video. Suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita. Para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos al próximo año en un próximo video. Bye.